La cantante Thalía se ha convertido en una de las cantantes más influeches de los últimos tiempos, tanto en la música como en redes sociales. ¿Qué es Thalía? En el mercado, en redes sociales se aseguró que se trata de una ofensa contra los hombres. F.I.L.T.R.A.N. El pack de Iria Zalea y las redes estallan, eres lindo pero bruto. Seduces pero solo con el bulto. En el bolsillo solo y sencillo. F.I.L.T.R.A.N. Calladito es que te veo más bonito, dice la canción. Este tema ha causado tremenda controversia en Twitter, ya que muchos hombres se sintieron, ofendidos, por el contenido de la letra. F.I.L.T.R.A.N. Incluso, el mismo conductor Alan Thatcher comentó lo siguiente, Yo no tengo ningún problema que me digan el lindo pero bruto. ¿Pero qué pasa si se lo dicen a una mujer? Hubiera causado mucha controversia, aseguró Alan. F.I.L.T.R.A.N. Ante tal postura, Thalía explicó que han pasado muchos años para que las mujeres pudieran tomar esa postura y le dijo directamente al conductor que se puso el saco, tú te pusiste el saco cañón, le dijo Thalía al conductor, cómo somos mujeres riéndonos de los hombres brutos que creen que con dinero y solo belleza pueden enamorar es polémico. Por favor, bailemos y disfrutemos de esta bomba de Thalía que felizmente canto con ella.